Buen día, soy el licenciado Enrique Gorelli, intendente de la Municipalidad de San José de los Cerrillos. Hoy estamos en la inauguración del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta, acá en la localidad. Para nosotros es un gran avance tener la presencia de la Universidad Nacional acá, una gran oportunidad para la comunidad, para los jóvenes que muchas veces ven que es un lugar lejano, que es un lugar difícil de llegar y que no tiene una apertura suficiente hacia la comunidad. Pero esto demuestra que la UNSA tiene que estar presente en cada una de las localidades de la provincia y celebramos que acá en Cerrillos se abra este Centro de Extensión Universitaria porque es una apertura a la comunidad para que acceda a formación, para que acceda a información y también para que acceda a futuro desarrollo y a futuras posibilidades de participar de ese desarrollo. Así que hacemos extensiva la invitación para que la comunidad se presente en este Centro de Extensión Universitaria para poder ver cuál es la oferta de formación que tenemos y que se inscriban, que participen, que no le tengan miedo a la universidad porque es una gran familia que brinda grandes oportunidades no solamente de instrucción y de formación, sino también de desarrollo y de vida en comunidad que es tan importante hoy. Así que les hago nuevamente, reitero, la invitación para que se acerquen, para que conozcan, para que se interioricen y básicamente para que participen de esta nueva vida que va a tener la universidad acá en la localidad. La verdad es que Cerrillos fue creciendo con mucha heterogeneidad de gente, gente que decidió ser cerrillano por opción y no porque nació acá. Y eso hace que la idiosincrasia sea distinta en cada uno de los parajes, en cada uno de los nuevos barrios que tiene Cerrillos. Pero Cerrillos en general demanda mucha cultura, demanda mucho oficio, mucha instrucción y creo que la nueva visión de gestión que tenemos nosotros va a demandar gente que esté abierta a nuevas formaciones, a nuevas oportunidades y que sea muy inclusiva en todos los sentidos, pero más que nada inclusiva en la cultura y en el conocimiento, que creo que es lo que nos va a dar la oportunidad de hermanar estas distintas comunidades que tiene hoy Cerrillos y forjar una nueva identidad, una nueva idiosincrasia propia de la ciudad. Bueno, el Centro de Extensión Universitaria queda acá en el Complejo Deportivo Municipal, pero también pueden acercarse por las oficinas de turismo, que es donde funciona la Secretaría de Turismo, Educación y Deportes de la Municipalidad, donde van a tener toda la información y todo el itinerario que se va a cumplir dentro de este Centro de Extensión Universitaria. Y también la idea es empezar a federalizarlo al centro y llevarlo hacia las distintas delegaciones, tanto de la isla como de los Álamos, donde va a haber distintas demandas, porque son otras realidades que se viven y va a haber otras demandas de instrucción, de capacitación y que vamos a requerir de que el vecino se presente, vea qué es lo que hay y que manifieste qué es lo que necesita y qué es lo que quiere para que este Centro de Extensión funcione federalmente dentro del municipio. Así que los invitamos tanto al Complejo Municipal como a la Secretaría de Turismo o ingresar también a la página de la municipalidad.